hola buenos días amigos ahora vamos a compartir un vídeo de aquí de aguilares miren este es el parque de aguilares miren esos hermosos árboles miren este es grandotote árbol miren una ceiba ahí está la ceiba ese otro no sé de qué será pero mire aquel hermoso mire mire qué bonito es esas palmeras miren también bonitas palmeras así es que aquí andamos mire tomando este vídeo para ustedes miren este es el este es aguilares y andamos en aguilares hemos venido a tomar este vídeo para compartirlo con ustedes no sé si lo van a escuchar por el ruido de los de los carros pero aquí andamos en aguilares damos en aguilares vamos a ir a ver si podemos tomarlo allá por por el mercado así que aquí andamos por ahorita mire a ver el bus de a ver el bus así es de qué vamos a estar arriba vamos a ver allá arriba del vamos a ir vamos a enseñarles aquí todo cómo está esto ahí va mi amado esposo me manda descargando el agua mire ahí vienen los tuc-tuc esos son los tuc-tuc mire aquí hay para que anden los niños también hay tan los juegos de los niños que hemos venido aquí mire a compartir con ustedes este lugar bonito para que puedan venir ustedes dejamos a disfrutar qué bonito está bien bonito miren ahí están las ventas de ropa miren la alcaldía esta es la alcaldía de hilario miren ahí están ahí está la alcaldía de aquí de aguilares miren esta es la alcaldía de hilario así es que vinimos aquí a traerles miren miren qué bonito así es que si usted quiere venir mire ese árbol qué precioso árbol mire mire qué bonito se ve ese árbol precioso no con tantos para ganar los pajaritos arriba miren esa ceiba que está ahí tiene como crear algodón como que fuera algo 11 anda mi amado esposo mío él no conocía acá es que le andamos dando un tour un tour a mi amado esposo mire así es que aquí está cafetería ajá quieres ir ahí mira allá enfrente tenés también un rastro un que taquería taquería miren aquí hay donde sea que quieran comer ustedes miren ahí están las taquerías así es william que mirá cuando querés venir a comer aguilares aquí por todos lados hay comida así es que aquí andamos miren este kiosco que está acá ahí está un kiosco oigan los los loros son pericos a ver están arriba oigan qué alegre anda arriba está arriba anda así es que aquí andamos tomándoles este vídeo gente mi gente salvadoreños y de todos los países miren allá en medio de allá miren se ve un cerro mío miren allá está el cerro en medio de ahí de ese restaurante así es que vamos vamos miren ahí van las sodas la medicina para los riñones ahí va la medicina miren este árbol como este grandotote miren las raíces que tiene ese árbol esas se llaman doñas raíces doñas raíces así es que si usted quiere venir a hacer un trámite aguilares ahí está miren la alcaldía ahí está miren la alcaldía dice ahí y ahí está un palo de nance miren está floreado el palo de nance así es que dije yo les voy a hacer un vídeo miren comida a la vista mire hay otro restaurante miren palomitas qué mansitas son las palomitas miren palomitas de castilla así es que aquí andamos en aguilares estamos en aguilares hemos venido a aguilares a tomarles un vídeo lo vamos para allá porque hay para allá que vamos a ir acá ajá vamos vamos a ir caminando pareja para el mercado es mejor aquí pero bueno vamos a ir aquí entonces o si miren así es que aquí vamos aquí por donde sea que vayamos hay este carros por todos lados miren que unamos por las calles de aguilares hemos venido a caminar a las calles de aguilares hay un tuc tuc un tuc tuc ahí va miren esos son los taxes de aquí para donde usted quiera que lo lleven ahí lo llevan miren ahí está la nevería miren arriba está la nevería usted quiere venir a tomar a comerse un helado ahí se lo viene a comer y trae a sus niños mire ahí está mire para que usted pueda traer a sus niños a que se distraeran mire ahí están para que jueguen se metan ahí a jugar y ya anden felices los niños miren tráiganlos a distraerse así es que aquí andamos en aguilares gente en aguilares este es aguilares miren ahí va el tuc tuc ahí va el tuc tuc ahí se va a bajar uno miren ahí lo traen a domicilio así es que miren ahí están los zapatos miren ahí están los zapatos miren qué bonito lugar miren aquí andamos dándole vuelta ahí está el bus miren esa es la 117 esa lo lleva para San Salvador salver tan digno aquí este es aguilares miren vente de agua de dulce ahí es que aquí andamos aquí vamos a meterlos para el mercado vamos a ir al mercado mira qué bonito aquí el vestido ese vestido me voy a llevar miren qué bonito usted ese vestido gente ese que está ahí mire qué bonito ahí están los aguacates está bien bonito aquí andamos aquí mira que es donde veníamos a traer las cosas de los vivos miren este es el mercado de aguilares acá los brasieres zapatos así es que ya llegamos andamos acá miren si usted no conocía aguilares ya lo traje aguilares también para que usted conozca todas las áreas de aguilares las ventas miren el dulce aquí hay escoba miren rastrillos para que recoja las basuras miren ahí están las frutas las verduras hay de todo oh mirá los patos y las gallinas pobrecitas mirá ajá un pollito chiquito mirá ay pobrecito miren ahí están miren las gallinas que tienen ahí miren ahí las venden y los patitos y los patitos aquí vamos al mercado vamos a entrar al mercado a orilla miren aquí están en la moto andan en aquí vamos nosotros a ver qué encontramos por acá vamos a ver aquí está la área de los de los cocos quizás no ha venido todavía vamos a comprar cocos ahorita vamos a ver los cocos miren aquí están los peroles miren los peroles para que hagan las fritangas miren ahí hay cocina también hay que cheque de todo miren las ollas así es que este es el mercado de aguilares este es el mercado de aguilares aquí andamos en aguilares las escobas así es que vamos los voy a dejar hasta un nuevo video bendiciones los dejo vamos a ver vamos a ver